¡Suscríbete al canal! 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 Para la nueva prensa, nuestro nadador y entrenador de aguas abiertas, Carlos Franco Cantón. Se convirtió en el primer yucateco y gente de la península en cruzar el Canal de la Mancha y obviamente el 31 mexicano que ha conseguido esta saga. Así que el día de hoy nos acompaña las siguientes autoridades. Nos estamos con la presencia de Iván Tomos Palma, él es el director de complejo comunitario y representante de Carlos Sáenz, director del Instituto del Deporte. El votador Jesús Aguilar y Aguilar, director de Deporte del Ayuntamiento de Mérida. Parte de la tributación que acompañó a Carlos Raúl Pech Figueroa, callaquista. Abidair Ferrer Jiménez, esposa también de Carlos. Fernando Ferrer, remoteólogo. Se acompaña Alejandro Pulido, representante de la asociación yucateca de la Nación. La técnica de la asociación Ángel Muchíbal, que fue una reunión con causa. Y obviamente, pues nuestro nadador, Carlos Franco Cantón, que también vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. La verdad, estoy muy entusiasmado, muy motivado y no tengo palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia. Les quiero dar cordialmente la bienvenida a esta conferencia de prensa que se llama Hacia la Mancha 2018 y es la continuidad a la plática que tuvimos en el mes de marzo pasado. Quiero agradecer al licenciado Cobos en representación del licenciado Carlos Sáenz, el cual me brindó unas palabras hace unos momentos y me dijo que tiene compromisos laborales por el bien del deporte en el Estado. Y pues, te agradezco que hayas llegado a su representación, eres bienvenido a Antares. Y bueno, vamos juntos por el deporte. Quiero agradecer a Jesús Alejandro, amigo, aquí a mi derecha, que también es su director del deporte. Y también nos ha brindado el apoyo al estar acá y pues compartir con nosotros esta hazaña. Alejandro Pulido, nuestro nuevo presidente de la asociación Quimentecos de Natación, es un honor de verdad, Alex, que estés acá y sé que vamos a hacer un buen trabajo en esta nueva encomienda que tienes. Angélica Muchimbal, que es la presidenta de esta asociación de Angelito, a la cual nosotros decidimos como equipo apoyar a los niños autistas para que tengan una inclusión en nuestra sociedad y poder aportar en algo en esta travesía. Que no nada más sea un solo nado, sino que los niños se hayan beneficiados. Mi equipo de trabajo, don Raúl Pech, hombre que para mí significa mucho, que creyó en un proyecto de un loco y me junté con otro loco con experiencia y seguimos año y medio y lo que sigue con él. La verdad, muchas gracias, don Raúl, no tengo palabras para agradecer. Mi esposa, que significa todo para mí, fue un apoyo enorme en esta travesía. Mi amor, muchas gracias. Y mi nutriólogo, Fernando Ferreiro, que nos puso a punto para llegar a las mejores condiciones a esta travesía. Y bueno, sin más, por el momento vamos a dar de lleno el agradecimiento principal, como dije hace un momento, a los medios. La verdad, les agradezco mucho a ustedes, a los medios, a la gente que me siguió durante toda esta travesía, a mis patrocinadores, a mis patrocinadores, que me ayudaron para llegar bien preparado al Canal de la Maña, a mi equipo de trabajo, a mi familia, y sobre todo a Dios, que le doy las gracias de permitirme vivir lo que he vivido y que me preste vida para lo que siga. También quiero agradecer al Congreso del Estado por la distinción de aprobar en el Pleno, en mi nombre, por representar orgullosamente a mi México y poner en alto el nombre de mi Estado de Yucatán. Me dieron una gran alegría al entrar en las redes sociales de este reconocimiento. No tengo palabras para agradecerle a mi Estado que me brinden esa oportunidad de recibir un reconocimiento de mi vida y de mi querida. Agradezco también a la Embajada de México y a la Cónsul Aida Velasco en Inglaterra por hacerme la distinción de una visita a nuestra casa en México, en Londres, a todo mi equipo de trabajo en nuestro Estado, como en nuestra casa que es la Embajada de México. Quiero agradecer a estos señores de Mariachi, los tarascos que nos recibió en el aeropuerto, que no me esperaba, que están radicando en nuestra ciudad de Mérida y que va a alegrar muchos corazones de todos los que vivimos aquí con su música. La verdad estoy muy emocionado. Quiero agradecer también a todas las personas que creyeron en mí que desde que inició este proyecto hacia la mancha en 2018 estuvieron a mi lado. En especial a mi puñado Leopoldo Juan Morena, a la Policía Federal de Caminos, a cargo del comandante Julio Martínez y de todo su equipo de trabajo. Al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, que lo considero hoy un gran amigo. Al señor Luis Alonso, originario de Progreso. A Dunosusa, empresa 100% yucateca. A Grupo de Guiarte con mi amigo Américo, que debe estar por aquí, que cuando platicé con él de este proyecto me dijo, Carlos, no te das cuenta de lo que vas a ocasionar. Y honestamente, Américo, gracias por creer en mí e impulsar este proyecto. Un aplauso para mi Américo que está allá de la ciudad. A las empresas hoteleras de la ciudad de Los Cabos, Casa Dorada, al Hotel Chiapas, Chablis y Maya Tulipanes, que aunque no son yucatecos, apoyaron y abrazaron este proyecto como si fuera suyo, porque Yucatán es único, pero México es un gran país y como mexicano nos apoyaron. A todo mi equipo de Acuática Altares, infinitamente gracias. Si ustedes no me hubieran apoyado, yo no hubiera podido realizar esta travesía, que es una travesía de todos nosotros. También quiero agradecer al restaurar Boston, hidromecánica del sureste, por apoyarme a llegar a un entrenamiento que me fue vital a la joya California. A Hielos Motul, con la licenciada Eguan, quien durante seis meses visitó su casa, a mi casa, para llevar unos marquetas de hielo, para poder enfriar una tina de agua, para poder nosotros aclimatarnos a algo que parecía imposible, que una persona de tierra cálida pudiera nadar en aguas frías a 14 grados. La verdad quiero especialmente agradecer todo este trabajo logístico que hizo esta empresa, que creyó en el proyecto y que me ayudó mucho para que esto sea una realidad. Quiero agradecer a Espíritu Uniformes y Sportmaster de México por vestirnos con nuestras ganas de estas playeras y unas marcas que nos regalaron para aguantar el frío ya en Dover. Agradezco mi casa, la UADI, Universidad Autónoma de Yucatán, de la cual soy orgulloso, egresado, por su excelente gente de la Facultad de Medicina y Psicología, a la Nutrición Anticométrica, por ayudarme a ponerle a punto para este gran reto. Sin ellos tampoco pudiera haber sido realidad este sueño. También quiero agradecer al licenciado Manolo Velázquez Gardunza, capitán de Puerto de Telchac, que creyó en el proyecto y en el entrenamiento, que hicimos la primera travesía nocturna en Yucatán, haciendo 35 kilómetros de Telchaca Progreso. A toda esa gente cálida y linda de nuestra costa yucateca, que nos motivaba en las madrugadas cuando salíamos a entrenar en nuestras playas y nos deseaban todo el éxito, así es, ¿no, Raúl? Toda la gente nos apoyó. La travesía nocturna que menciono de Telchaca Progreso, le tomaré la palabra a Carlos Sáenz en tu representación, que buscaremos que cada año la vamos a realizar para que nadadores de aguas abiertas nacionales e internacionales puedan venir a nuestras playas con la finalidad de promover el turismo deportivo a nuestras bellas playas. Esto es un trabajo que tendrá que hacer conjunto con el Instituto del Deporte, con la Secretaría de Turismo, con la naval y con las autoridades municipales correspondientes. Y estoy seguro que con su apoyo que nos brinden vamos a hacer de nuestro Estado todavía un Estado mejor, turístico, deportivo y que si ya lo dimos a conocer en el mundo porque un yucateco o un grupo de yucatecos tuvimos los salida de ir a Inglaterra a nadar en el Canal de la Mancha, yo siento que con todo el poderío que tiene nuestro Estado podemos hacer grandes cosas. Quiero agradecer a nuestra asociación que cantemos en la nación por haber confiado en mí para ser promotor en la Vicepresidencia de Aguas Abiertas. Este año y medio de entrenamiento y trabajo en la asociación pudimos realizar un evento coordinado por todo nuestro Estado de Acuatecantares para promover la disciplina de nadadores principiantes el pasado mes de abril y afortunadamente fue todo un éxito. tuvimos 250 nadadores con vivir familiar todos nadando distancias de acuerdo a sus capacidades. queremos promover el deporte, queremos promover esas semillitas, esos niños, esos jóvenes, esos adultos mayores que hagan el ejercicio y qué mejor brindarles esos espacios. invitamos y motivamos a los nadadores y personas en general a perseguir grandes retos. Es difícil para mí, pero aprovecho el espacio para promover a dos personas que podrían seguir con la estafeta a gente joven, a gente joven como tú, con mucho enfoque, como Giovanni Beltrán, que ustedes conocen, que es un distinguido deportista yucateco o a la maestra del club acuario, Erika Ojeda López, quien estuvo participando durante este año a todos los eventos de aguas abiertas quien vivió la travesía nocturna en relemos con sus nadadores y los invitados que trajimos de otros estados. Espero que cualquiera de ellos acepte tan honorable el puesto de nuestra asociación y al cual el brindo para que ojalá alguna de estas dos personas lo agarren como suyo y puedan hacer mejor el deporte de la asociación. Quiero agradecer a todas y cada una de las asociaciones que han estado cerca de mi persona para ser su promotor, de llevar mensajes de motivación a sus niños y jóvenes y a los adultos mayores. ¿Dónde está Pedro? En especial al grupo B de Scouts Santa María de Guadalupe de la provincia de Yucatán que pertenece a nuestra asociación de Scouts de México, dirigido por Pedro Arana quien me permitió compartir un sueño con jóvenes en la semana Scouts. Esta labor es la que voy a defender y estar realizando con mucho gusto en cada una de las peticiones de estas asociaciones que han solicitado llevar un mensaje a sus jóvenes, a sus niños, a sus enfermos, a sus adultos. Estaremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades para llevar un mensaje de aliento y superación. Quiero agradecer también a la TEC Comunicaciones de Catlón Mérida por donar productos para motivar las lazadas con causa que hicimos de Ángel Muchimbal por la inclusión de niños autistas para fomentar y recaudar aportaciones de la buena voluntad de la gente y sensibilizarlas para incluir a los niños autistas. Les vamos a otorgar todo lo recaudado de estas aportaciones una cantidad de 10 mil pesos que haremos entregue el día de hoy a la presidenta de la asociación Angélica Canal y con ello hicimos que cada brazada hacia la mancha cuente no nada más un lado, sino apoyar con un granito de arena a los que más lo necesitan. Quiero agradecer a mi equipo canaleros, a mi entrenadora Nora Toledano a mi equipo Antares Mérida a mis amigos que nadaban las madrugadas a mi lado y hacían divertidas mis rutinas a mis hermanos de toda la vida Sergio Ávila, Manuel Sosa toda la gente que me dio sus buenos deseos sus palabras de aliento en redes sociales que aún sin conocerme ni comprender qué es que estaba haciendo en el nado me mandaban sus palabras de aliento a mis nuevos amigos ingleses y franceses que me recibieron en casa en Dover, Inglaterra y en Zangate, Francia quiero agradecer a mi suegra Vivaín a mi hermana Babel por hacerse cargo de lo que más hago en esta vida que son mis hijas y poder tener esa concentración necesaria que requería para poder realizar este nado que por cierto oye, secundaria de mi hermana y le quiero desear que la paz es estupendo, mi amor tienes una vida por delante y todo lo que te propongas fíjate en tu hermano que el ejemplo que nos dio nuestra madre que confiando en Dios y tenemos en nuestro corazón nada, nada nos faltará gracias mamá, te aburro y bueno eso es lo que yo les puedo decir les quiero ceder los micrófonos a ustedes, prensa para poder compartir lo que ustedes tengan la inquietud de preguntarnos a todos nosotros muchas gracias bien, si hay preguntas por parte de los representantes de los medios por favor ¿cuál es el siguiente reto de cargos? ¿franco? qué buena pregunta esta piedra es un símbolo de Inglaterra ahí no tienen la arena tan preciosa como la tenemos nosotros allá son puras piedras y esta piedra es de los deseos de los que realizamos el canal de la mancha aquí escribí mi travesía al English Swammer Simmer 15 horas 8 minutos y como esta piedra arrojé otra piedra similar pidiéndole que nos vamos por la triple corona yucatán nos vamos a hacer manhattan nos vamos a hacer catalina en los próximos años manhattan y manhattan y catalina esos dos nados concluyen la triple corona de aguas abiertas manhattan ¿cuántos kilómetros? en manhattan son 45 kilómetros ¿y catalina? 35 ¿cuántos serían los nados 19 o 20? ahorita estamos aplicando para el 2019 cualquier fecha que nos vaya a dar vamos a seguirnos preparando para poder sortearnos esto es ahora sí que tenemos ya un respaldo que es el canal de la mancha que nos abren muchas puertas porque también son sorteos no es el que lo quiera hacer no lo va a no puede entonces vamos a vender todas nuestras aplicaciones y estamos muy seguros que en el 2019 alguna de las dos travesías nos vamos a realizar ¿qué sentía? buenas emociones buenas muchas emociones te lo voy a contestar de esta manera tuve la oportunidad de conocer al rey del canal de la mancha una persona que lo he realizado 34 veces es un inglés se llama Kevin Murphy y le dije oye ¿qué consejo me puedes dar? me dice antes que nada lo tienes que vivir para entender lo único que te puedo decir es keep swimming mantente nadando come rápido y metas cortas las emociones que vives durante 15 horas 8 minutos 45 segundos nadando son infinitas infinitas te pasa por la mente n cosas tuve una preparación de más de año y medio nadé 1.995 kilómetros entrené 455 días descansando nada más una vez a la semana a veces la preparación física la tuve tuve la oportunidad de que gente creyó en mí y me apoyó a ir a la joya a California a San Francisco a entrenar para que yo pudiera asimilar todo el entrenamiento entonces yo preparado físicamente estaba sigue una motivación muy grande para mí mi motivación muy grande es mi familia mis hijas que recibí un mensaje hermoso en un video de mi hija Andy Isabel y Fernanda que estuvo grabado en mi mente en cada momento cuando yo estaba nadando pero créeme que hasta la motivación más grande cuando te enfrentas con emociones con las que viví se te olvida entonces en bien empieza a trabajar tu mente dices estoy preparado lo estoy haciendo por esta razón por estos motivos muy personales y la mente es tan poderosa que el dolor pasa la angustia pasa se va a ir mal pero los malestares del mar los vómitos y todo que se generan por las mareas tan altas pasan y bueno para mí la creencia en Dios y la fe tan grande en que Él todo lo puede fue el que me hizo terminar preparé físicamente mi cuerpo mi motivación de mi familia mi mente en cada entrenamiento estaba enfocada a que no había opción de rendirme pero sea cual sea su creencia todos creemos en algo me aferré a mi fe y llegamos a Francia con éxito así fue momentos complicados quien tiene una vida sin momentos complicados esto es como la vida te juegas la vida momentos complicados hay en todo momento desde que te subes al bar y te dice cargo de las condiciones del mar son estas vas a pasar la primera parte con ciertos vientos ciertos nudos ciertas condiciones pero al mirar precisamente al entrar el camino va a mejorar etc etc y te das cuenta que el mar no tiene palabra que lo que te dijeron que iba a ser un nado como cualquier otro no deberito ningún nado al contrario se vuelve complicado que la velocidad del viento llegó a 16 nudos y con 17 nudos suspendían el entrenamiento en la travesía que las corrientes fueron más fuertes de lo que se esperan y tener el ahora sí que el reconocimiento de Kevin Murphy de mi visor mi observador el señor Torpen John Torpen John Torpen que me dijo Carlos has realizado uno de los cruces más difíciles que hemos sido testigos y mi mente nunca pasó en mi mente nunca pasó no puedo tuve un llamado de atención de mi visor cuando en la alimentación el ánfora te la tiran con una soga y se tensa un poquito que dices oye ¿cómo me va a arrastrar la ánfora? y dijeron si se vuelve a pesar estás fuera perdimos un ánfora porque ya los alimentos tenían que ser muy rápidos con las corrientes tan fuertes dejaba ser el ánfora de seguidas y el momento más crítico fue cuando mi entrenadora Nora Toledano me pregunta ¿cómo vas? ¿cómo está tu bebida? y yo le digo frío y dio la coincidencia que me van contando las brazadas y bajaron mi ritmo de brazadas y símbolos de hiporternia es frío bajar tu ritmo de físico desorientación etcétera etcétera y me dice mi entrenadora Carlos si no aumentas tu ritmo de brazadas suspendo el ánfora ya llevaba doce horas no diez horas diez horas ya había pasado una noche eterna ya estaba viendo la luz del día las condiciones no pararon la contraria se pusieron peores o más retadoras no peores más retadoras y dije no yo me siento bien en mi mente keep swimming y entonces algo irrisorio fue cuando cada vez que me alimentaban a la media hora yo llegaba y le decía me siento bien me siento bien y ya había subido mi nivel de brazadas y mi entrenadora pues se moría de risa y decía pobre ¿no? es clásico que no estaba aquí no ahora pero decía que me sobrepuse a una crisis que fueron las diez horas de nada no sé si alguien por lo que escribiste un mensaje que me daste que me decías que me daste todo lo que había desarrollado para resbalar para 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 trazar del ambiente y luego nadar inseguridad me daste mi atención que tú habrías sido más retador antes que la traducía más fácil y tal vez apontar en el desarrollo el reto que nadar inseguridad ¿cuál es el nombre? es fácil ¿Gaspardo? ¿Gaspardo? gracias ¿Gaspardo? cuando empieza parece que es más fácil decir voy a nadar voy a en casa en lleno fíjate que el canal como lo mencioné le cambia la vida le cambia para bien en el proceso de los sueños porque esto fue un sueño es eso realidad es muy difícil es muy difícil ese proceso mucha 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 gente te tacha de loco mucha gente no cree en ti pocas son las gentes que creen de una idea loca como la que tuvimos en el equipo y se hace se hace difícil sobrellevarlo porque te cierran puertas te abren muchas puertas y nada más te queda la confianza plena de que vas a hacer algo que va a cambiar el sentido de ver las cosas que quieres trascender que quieres ser algo y hacer algo por tu estado quieres brindar un ejemplo primero que nada no voy a decir a mi familia a mis hijas que se sientan orgullosos de su padre que la juventud actual sepa que se pueden trazar metas ambiciosas que son capaces de hacer lo que quieran que no importa que la gente te diga estás loco porque te gastas tu vida cuesta mucho dónde vas a conseguir el dinero enfócate a tu trabajo enfócate a tu familia etcétera y puedo decir tantas cosas que te vienen y te dicen que si uno lo canaliza a la cuestión positiva es tú puedes tú lo haces tú vas a dar el ejemplo hazlo muévete loco el mundo es de los locos vamos a ser todos un poco locos entonces el proceso es difícil sí pero vale la pena hacerlo mi legado fue poner muy en alto el nombre de mi estado poner en alto el nombre de mi país me siento de verdad orgullosamente yucateco tenemos gente valiosísima y a mí me encantaría que no nos vean como la última parte de la república ¿sí? que nos tomen más en cuenta casi todo se concentra en un centro del país entonces mi legado es ese poner en alto el nombre de mi de mi lugar de origen que es Yucatán de Mérida y decir vamos por cosas que nos apoyen las autoridades ustedes que son personas que tienen el poder de hacer mejor y impulsar el deporte que compren sueños que no se tarden en apoyar a los sueños los sueños son lo que mueve este país ¿sí? no cuando se hacen desde el inicio hablé con el licenciado Carlos y tienen muchas buenas ideas para nuestro deporte en el estado en este sexenio espero que se concreten espero que me hagan parte de ello en lo que yo les pueda apoyar que cuentan conmigo igual en el municipio aquí no hay perdón no me quiero meter en política pero aquí no hay partidos políticos aquí hay jóvenes aquí hay sueños aquí habemos mexicanos que queremos hacer bien las cosas yo creo que todos así como hay un hashtag que me dijeron hoy todos somos IDE yo quiero decir que hay un hashtag todos somos Yucatán todos somos municipios todos somos México y como tal vamos a trabajar todos juntos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!